Taburete ya calienta motores para su gira Américas que les llevará durante los meses de marzo y abril por varios países al otro lado del Océano Atlántico. La banda madrileña hará valer sus influencias latinas del bolero a la música tradicional mexicana, pasando por el pop más fresco en español y llevando, como no podía ser otra, su joda que transmite todo el buen rollo que tiene el grupo. Por lo que ha anunciado la discográfica, la gira pasará por República Dominicana en Punta Cana, por México, donde pisarán Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, por la capital de Perú, Lima, por la conocida Buenos Aires de Argentina y su voz también llegará a Santiago de Chile. Lo que aún no se conoce son las fechas exactas de sus conciertos, pero no hay que preocuparse que el grupo musical las publicará lo antes posible en su web, mientras sus seguidores pueden seguir aprendiendo las letras de su último disco, Tres tequilas y un mezcal, que sonarán por todo Latinoamérica. Taburete, que nació en 2014 y creció rápidamente por el boca a boca en redes sociales, sin ninguna ayuda publicitaria, pisan hoy con triunfo otro continente, donde demostrarán, como en España, su original mezcla de estilos, que va desde la canción más canalla de un cantautor, a la rumba, con toques de salsa picante mexicana, al pop más descarado, que se nutre de grupos como Hombres G. Con tanta fuerza y el respetado nombre que se han forjado dentro de la música española, Willy Bárcenas, Antón Carreño y su grupo saltan al otro lado del charco para seguir creciendo a nivel nacional, una meta que por lo que indica su recorrido musical está más que asegurada.